¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseña a las personas a despertar su alma. Así que en este video, pues como pueden ver, hay un fondo nuevo, cuéntenme qué les parece, si les gusta este fondo o les gusta más el fondo que tenía de las florecitas, cuéntenme un poco. Así que el día de hoy estoy súper contenta, súper feliz, este es el primer video que creo que tengo en este fondo, ya lo he subido como por redes sociales, en los lives, pero esta es la primera vez que yo tengo aquí. Así que pues nada, bienvenidos un día más al canal, yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseña a las personas a despertar su alma. Así que estoy muy contenta de estar un día más con ustedes, súper feliz, súper motivada, y es que el día de hoy la verdad es que no tuve un buen día porque el día de hoy justo me estaba acordando que había una persona de hace 7 años que no me ha pagado y me debía como 600 dólares. Entonces la verdad es que hoy me levanté como no de tan buen humor porque le estaba escribiendo a esta persona y no me había pagado y no me pagaba y no me responde, y este tipo de cosas a veces son como muy agotadoras. Y pues bueno, luego de repente dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar esa mala energía y voy a grabar videos porque siempre que yo grabo videos de alguna manera me desconecto, así que es momento de desconectarse de esa situación. Y el día de hoy pues quiero hablar contigo justamente de esto. Y es que el día de hoy quiero hablarte de los pensamientos negativos porque yo me estaba dando cuenta que con esta situación yo estaba teniendo pensamientos negativos y creo que fue como un recorderis para mí y también creo que es un recorderis para ti. Por eso decidí hacer también esta grabación porque aunque yo sé que yo hablo sobre la ley de atracción, hablo sobre el poder de la mente, pero también soy una persona humana y de repente me enojo, de repente a lo mejor puedo pensar negativo, de repente, ay, de repente, no sé, estoy frustrada. Entonces, de repente me di cuenta y dije, ok, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y comencé a reflexionar un poquito y decidí hablar un poco sobre esto. Y quiero ponerlo como en las redes sociales en plan de darle la vuelta a esta situación. Así que bueno, primero que nada, yo soy Sofía. Ahora, si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, puedes ingresar a chofitv.com o a chofitv.com.es. Y si a ti te gustaría ser parte de uno de mis cursos que yo tengo, que tengo para elevar la vibración, que tengo para sanar, muy pronto, muy pronto, tendremos un curso de control mental también. Estoy muy contenta por más adelante ya ponerlo al aire. Así que si a ti te gustaría ser parte de uno de mis cursos, puedes ingresar a chofitv.com en la sección de cursos o en la sección de academia. Lo estoy pensando cómo ponerlo. Porque tengo ya varios videos, tengo varios cursos, cursos del amor, cursos en general. Entonces, si te gustaría pasarte por ahí, estoy en chofitv.com. Ahora sí, una vez dicho esto, quiero que hablemos un poco sobre los pensamientos, sobre nuestro estado de ánimo. Y es que yo me he dado cuenta, y con esta experiencia también, que nosotros de repente tenemos momentos en el que tú dices, no, yo voy a manifestar tal cosa, yo voy a hacer que se dé tal cosa, yo voy a hacer que X cosa suceda. Pero al final del día lo que está pasando es que en esas situaciones estamos siendo positivos. Pero luego en el resto del día, cuando pensamos en la situación, de repente estamos pensando en negativo. Por ejemplo, ¿será que se va a dar? ¿Será que esta cosa va a pasar? O comenzamos a tener pensamientos negativos con nosotros mismos de duda. Como que no, yo pienso que lo lógico que pase es que ya no sé de tal situación, lo lógico que pase es que X cosa suceda, me da miedo que pase tal cosa. Y entonces lo que comenzamos a darnos cuenta es que cuando queremos manifestar algo, de repente estamos súper positivos. Pero en el día a día nos estamos acostumbrando a lo mejor a pensar un poco negativo. Y eso tiene que parar. Porque en el momento que nosotros empezamos con un bucle de negativo, lo único que sucede para nosotros es que es justamente un pensamiento negativo atrae otro pensamiento negativo. Y esto se va haciendo una bola de nieve y una montaña de nieve que los únicos que nos perjudica al final del día somos a nosotros. Entonces, yo el día de hoy te quiero proponer algo y quiero que hagamos algo juntos. Y quiero que me escribas aquí abajo y me digas, ¿sabes qué, Sophie? Y si me uno al reto contigo, vamos a hacerlo. Y es que no solamente en el tema de las afirmaciones esto es importante, sino también en el tema de pensar positivo. Y entonces, empezando el año, que yo sé que ya mismo estamos a marzo, pero empezando el año, yo pienso que, si bien es cierto está el tema de las técnicas, de las manifestaciones, de las afirmaciones, hay personas que les gustan los audios subliminales, etc. Si bien es cierto esto, ¿qué hay detrás simplemente del concepto de ser una persona positiva y de pensar positivo? Y hacia eso vamos. Porque si bien es cierto, de repente hay cosas que queremos manifestar, nos enfocamos en eso, pero nos olvidamos del resto, de lo demás. Y eso es lo que yo quiero que hoy hagamos. Porque si tú cambias el autoconcepto de la vida y cambias el autoconcepto de ti mismo, las cosas empiezan a cambiar para nosotros. Porque si es que tú, en lugar de enfocarte en una manifestación en específico, te enfocas en ti, en cambiar tu autoconcepto y cambiar el autoconcepto con el que vemos las cosas, todo podría darse la vuelta, todo podría ser distinto. Y de hecho, las cosas que tú estás intentando manifestar por separado se vuelven como más tangibles. Porque en lugar de manifestar una cosa en específico, nos enfocamos en cambiar nuestro aire, nuestro ambiente, nuestra energía. Entonces, esas cosas que nosotros queremos que se manifiesten de manera positiva o que nos estamos enfocando, ya las vamos a manifestar como simplemente por el hecho de ser nosotros. Así que, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos en este reto? Y empezando, pues ya no sé si estamos finalizando o empezando mes, pero por este mes, quiero que hagamos algo, quiero que tengamos nosotros, todos los días, como el compromiso de decir, ¿sabes qué? Yo he sido negativa, o yo he estado de tal manera, comportándome a lo mejor un poco malgenia, o he estado como muy pesimista, o he estado como muy para abajo, pero ¿sabes qué? Todos podemos darnos y darle la vuelta a las cosas. Entonces, lo que de ahora en adelante, quiero que hagas conmigo este reto, y es, voy a transformarme, y que tú mismo lo digas, voy a transformarme en ser una persona positiva, en ser una persona alegre, que siempre espera lo mejor, que siempre espera lo mejor de las personas, que siempre espera lo mejor de la vida, y que en su mundo, o en mi mundo, uno, no existe fallar, dos, no existe la negatividad, no existe. Entonces, esto es un ejercicio, que seguramente no va a ser fácil, pero, tampoco es imposible. Entonces, quiero que tú digas, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer a transformarme, y de ahora en adelante, voy a empezar a pensar lo mejor, aunque me cueste, pero voy a jugar, a que el mal no existe, a que lo negativo no exista. Y quiero que comiences a pensar, te voy a contar una historia maravillosa, pero quiero que, que tú cuentes, por ejemplo, si estás caminando por la calle, y te da miedo a lo mejor, a que algo malo te pase, yo quiero que te preguntes, ¿por qué algo malo me pasaría? Yo, estoy en mi luz, estoy en mi fe, estoy en mi verdad, estoy en mi seguridad, ¿por qué algo malo me pasaría? No, más bien, seguro tengo una buena noticia en el camino, seguro algo lindo me pasa en esta caminata, quiero que lo veamos así. Ahora, vas a aplicar a un trabajo, en lugar de decir, seguro no me contrataste, o hay muchos, muchos postulantes, yo quiero que tú pienses, ¿por qué no me contratarían? Si yo soy la mejor opción, si yo soy la mejor alternativa, ¿por qué no? Si estás en un momento donde tienes que aplicar una solicitud, y tú estás sintiendo que, no eres, no te van a aprobar, quiero que automáticamente tú digas, ¿por qué no me aprobarían? Quiero que juguemos de este juego, de que solo lo bueno existe, existe, y lo malo es como algo súper raro, y yo sé que hacer este chip, o hacer este cambio, puede ser un poco difícil, pero quiero que nos comprometamos a hacer esta transformación, y dentro de esto, ¿qué pasaría? El momento que cambiamos del autoconcepto, el momento que cambiamos estas preguntas de, ay, ¿y si no me contratan? ¿y si no se da esto? ¿y si no me escribe? ¿y si me bloquea? ¿y si, no sé, en el médico me da unos malos resultados? En lugar de pensar esto, decir, ¿pero por qué pasaría eso? Más bien, seguro, si es que tengo una operación, seguro la operación sale bien, y seguro, más bien, esta operación va a ser para mí mejor, porque me voy a sentir mucho mejor, o para que mi familiar se sienta mucho mejor. Quiero que hagamos esta transformación de pensamiento, y entender, y ser buenos con nosotros, y entender que esta transformación no es de la noche a la mañana. Vamos a ir haciendo, digamos como dicen ahí, piano, piano, como paso a paso, y hacer esta transformación con nosotros. Y también, lo que yo quiero que tú hagas, es que tú digas, este año, yo me voy a transformar, en una, en una pensadora, o en un pensador positivo, pero así como a lo loco, así como dicen que hay gente que es pesimista, y solo le ven grado bueno, decir, voy a transformarme, en ahora, voy a jugar un papel diferente, y voy a mirar lo bueno de la vida, y voy a pensar que siempre lo bueno va a venir, es que seguro ya no hay entradas, porque ya no hay, y tú vas a cambiar este chip, y vas a decir, pero ¿por qué no habría entradas para mí? Si yo soy la luz, yo brillo, yo soy, yo quiero ir, ¿por qué no habría una entrada para mí? Si yo soy importante, y quiero que tú empieces, a cambiar esa perspectiva, vamos a jugar, y quiero que hagas este reto conmigo, ¿qué pasaría en tu mundo? ¿qué pasaría en tu vida? Si empezamos a hacer esta transformación, de pensamiento, en plan de, ¿qué pasaría si ahora, en lugar de pensar, todo lo malo que podría llegar a pasar, o todas las posibilidades, o toda la lógica, que está en nuestra mente, del por qué no pasaría tal cosa, o por qué tal cosa sería muy difícil, o por qué tal cosa lo ves imposible, cambiarlo y decirlo, pero ¿por qué pasaría esa cosa mala? Si el mal no existe, ¿y qué pasaría? ¿Cómo vivirías de esa manera? ¿Qué pasaría en tu mundo? Sumado a otro reto que yo quiero que hagamos, que, por un lado es el pensamiento positivo, y por otro lado es, quiero que hagamos este reto, y quiero que lo hagamos, vamos a ponerlo como fácil 30 días, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más, a ver qué pasa, y quiero que hagamos, en, ver, escuchar, y hablar, de cosas positivas, sí, esto es una transformación loquísima, pero por ejemplo, estás viendo la noticia, cámbiala, no, vamos a ver otra cosa, vamos a ver una película positiva, vamos a ver algo, que me, que me, que me, que me traiga mi positivismo, algo que me cuenten positivismo, estás en medio de una conversación, y aunque el chisme es chisme, y a veces uno, uno se alimenta del chisme, pues quiero que me cuenten un chisme bueno, quiero que me cuenten un chisme positivo, quiero, quiero escuchar cosas buenas, si escuchas podcast, escucha podcast positivos, historias positivas, historias buenas, qué pasaría en tu mundo, si por 30 días, tú hablaras, vieras, sentirías, pensarías, y escucharías, cosas positivas, por ejemplo, en la música, escoge hasta una lista de reproducción, de solo canciones que te hablen, de fe, de esperanza, de ilusión, de amor, de lo que sea, no tiene que ser una playlist cristiana, verdad, si tú no eres, pero busque canciones que te hablan, por ejemplo, de la alegría de la vida, que te hablan del disfrute, del gozo, del amor, de cosas buenas, en lugar de despecho, de cosas, de cosas que a lo mejor, pues no son tan buenas, porque a veces una canción es buenísima, pero si escuchas la letra, pues ya no está tan buena, entonces, ¿qué pasaría si por 30 días, nosotros nos dedicamos, a decir, voy a transformar, en pensar, y siempre, siempre esperar lo mejor, porque solo eso es lo único que yo podría pensar y creer en mi mundo, si algo malo pasó, pues siempre pensar, que eso tiene solución, o sea, es decir, se cayó mi teléfono y seguro se rompió, no, pero ¿por qué se rompería? pues no, seguramente está bien, si tal cosa sucedió, por ejemplo, si estás viviendo un momento, donde no estás con trabajo, y te está costando encontrar trabajo, por darte un ejemplo, entonces, en lugar de decir, y pensar siempre en lo peor, de voy a quedar sin el dinero, ya, ¿qué va a pasar conmigo? y decir, pero ¿por qué me quedaría sin dinero? no, 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 seguramente, el trabajo en el que yo voy a entrar, es un trabajo maravilloso, es un trabajo maravilloso, y entonces voy a pensar lo positivo, de estar sin trabajo, tengo tiempo, ¿cuánta gente no tiene tiempo? ¿cuánta gente no tiene un minuto, de estar como, como les encantaría tener un momento, de los que yo tengo? a lo mejor hay gente que tiene esta situación, pero está pasando un mal momento, o peores momentos, y no quiero en el plan de compararse con otras personas, pero quiero que tú mires, que aunque sea la situación más terrible, en la que tú estás viviendo, tiene que ver algo bueno, entonces, si no estoy con trabajo, oye, pues tengo tiempo, tengo tiempo, estás mal económicamente, mira, pero no estás derrochando el dinero, entonces, de alguna manera, pues está controlado tu dinero, busca maneras, de convencerle a tu mente, que solamente te pasan cosas buenas, y que tú vives en un mundo, que solo pasan cosas buenas, y si hay una duda de ti, de, ay, es que me da miedo, no sé, aprender a manejar y chocarme, tú vas a decir, y te vas a cuestionar, pero ¿por qué me chocaría? ¿pero por qué pasaría esto? Entonces, quiero que hagamos esta transformación, y si para ti sería bueno escribirlo, por ejemplo, lo escribes, dentro de esto, por ejemplo, sería algo maravilloso, que tú puedas escribir diario, escribir, ¿cuáles son las cosas buenas? De despertar, entonces, me acabo de despertar, y mira, pues tengo una cama, Dios me dio la oportunidad, de volver a abrir nuevamente los ojos, tengo, hoy siempre es un nuevo comienzo, siempre es una nueva oportunidad, siempre reiniciamos la vida de, de, de nuevo, todos los días, estamos teniendo una nueva oportunidad, para hacer un cambio, para transformar, y hoy por hoy te levantaste, y tienes ese cambio, y esa transformación en ti, entonces, quiero que podamos hacer esta, estos ejercicios, y quiero que podamos hacer estos ejercicios, de poder mirar, el mundo a través de otro cristal, cambiarte el cristal, con que vemos las cosas, ¿qué pasaría en nuestra vida, si haríamos esto? Y, y me encantaría que me dejen en los comentarios, si hiciste este reto, y qué cambió, qué transformaste, porque saben, hay, muchas veces me dejan comentarios, pero, hay veces que los comentarios que a mí me dicen, me dicen, Sophie, hice esta técnica en el 2021, y me transformaste en la vida, o, 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 o justo ese momento estaba pasando un mal momento, y luego hice esta técnica, y realmente no tenía una idea, como, a mí eso me llena mucho, porque, yo sé que no estoy hablando al aire, pero, en este momento, de alguna manera, es como yo, con mi cámara, y la luz, pero, de repente, darme cuenta que, el momento que yo subo este video, hay personas que me están escuchando atrás, y que, realmente estamos haciendo, estos cambios, estos retos, y hay alguien que le está sirviendo, esto es, es maravilloso, realmente, entonces, en la situación en la que tú estés, sea que estés pasando una enfermedad, sea que estás sin trabajo, sé que a lo mejor estés endeudado, a lo mejor estás pasándote un mal momento, porque terminaste con una pareja, lo que sea que tú estés viviendo, cada día es una nueva oportunidad, para cambiar el destino, así que, hoy, es una oportunidad para ti, vamos a cambiar el pensamiento, vamos a ver, por otro cristal, ya hemos visto la vida, con este cristal, muchas veces, y el común de la gente, mira con el mismo cristal las cosas, qué pasaría, si nosotros nos metiéramos a jugar, con esto, y decir, y comenzar a pensar, más bien, que algo malo, sería raro que pase, súper raro, quieres aplicar las vacaciones, y te dan miedo que no te las aprueben, pero, ¿por qué no me las aprobarían? que raro, no, es que lo más seguro es que sí, o sea, 100% me la aprobarían, ¿por qué no? Entonces, cuando se te vengan estos pensamientos negativos, yo quiero que los cuestiones, como si fueran un pensamiento raro, como, pero, ¿por qué no saldría bien? o sea, ¿qué pensamiento más, más, más raro, no, o sea, lo más seguro es que sí o sí va a salir bien, o sea, no hay otra opción, no hay otra regla en la vida, no acepto otra cosa que no sea, que salga bien, ese pensamiento está rarísimo, lo voy a descartar, y quiero que lo vayas haciendo de esta manera, negativo, como si fuera algo como, qué raro pensamiento, no, 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 y lo miremos desde esa perspectiva, y vamos a ver qué pasa, me encantaría que por ejemplo al despertarte, tú digas, tengo una nueva oportunidad para cambiar las cosas, no importa cuántos años tengas, no importa si tienes 60, si tienes 15, si tienes 30, si tienes 40, siempre es una nueva oportunidad, mira, recuerda que la persona que hizo, se me fue, Kentucky Fried Chicken, se hizo millonario a los 85 años, después de estar quebrado, yo sé que a lo mejor tú no quieres esperar a los 85, pero me refiero que no necesariamente vas a tener que esperar, sino que nunca es tarde, Alejandro Jodorowsky, tiene más de 90 años, y conoció el amor de su vida a los 80 años, tampoco quiero decir que quiero que esperes a estar de 80 años, pero mientras tú no te hayas muerto, no puedes decir que has fracasado, cuando tú te mueras, y abras los ojos, y estés en el cielo, podrás decir, ah mira, nunca lo conseguí, o nunca se cumplió, pero sabes qué, cuando tú estés en el cielo, pues vas a tener paz, entonces, de alguna manera, y de la manera que venga después, pues siempre tienes otra oportunidad, y si es que tú ya te moriste, vamos a dar ese ejemplo, y no se logró cumplir, estoy segura que en el cielo ya no te va a importar, pero sabes qué, si tú crees en la reencarnación, pues vas a tener otra vida, y se va a dar, o sea, sí o sí se va a dar, no importa cuándo, se va a dar, no quiero que esperemos a la siguiente vida, tampoco el video se trata de eso, pero, sí quiero, que cada vez que te abres los ojos, entiendas, que cada día, sin importar los años que tú tengas, sin importar la circunstancia, siempre, cada día, es una nueva oportunidad para ti, para transformarte, para cambiar, para aprender, y tu vida te cambia en un minuto, para bien, no voy a decir para bien, para bien, en un minuto conoces a esa persona, en un minuto te llegó un correo, donde te dan una buena noticia, en un segundo, alguien te llama y te da una buena noticia, en un minuto, no tenías trabajo, pues ya lo tienes, la vida te cambia en un minuto, entonces, cada día que te abres los ojos, yo quiero que pienses, hoy es un maravilloso día, para tener un buen día, hoy es un maravilloso día, para que te pasen cosas buenas, hoy es un maravilloso día, para recibir buenas noticias, y quiero que seas, como una antenita, que está en la expectativa, de cosas maravillosas, y quiero que tu vocabulario, lo que te escuches, lo que tú veas, sean solo cosas buenas, si vas a ver una película, voy a ver, estoy en el reto de 30 días, voy a ver una película, con final feliz, así sea una película cursi, con final feliz, o, si no quiero ver una película, voy a escuchar un podcast, de milagros, no sé, de cosas, solo cosas maravillosas, a ver qué pasa, voy a hacer una lista de reproducción, donde le hablen a la vida, donde le canten a la vida, donde me hablen de cosas buenas, donde me hablen de esperanza, de ilusión, y voy a hacer una lista de reproducción, no importa, si es reggaetón, si es que sea tecno, lo que sea, lo que sea, pero que sea bueno, y qué pasaría, si tú consumirías, todo esto que te estoy diciendo, por 30 días, ahora, llegan los 30 días, y cosas buenas te pasan, duplícale 30 días más, y vamos a hacer, magia pura, con nuestra, nuestro concepto, y nuestra forma, de pensar, qué pasaría, si cambiamos nuestro cristal, con que vemos las cosas, no es fácil, no, pero tampoco es imposible, y si hoy tienes la oportunidad, de ver este video, es porque tienes la posibilidad, de hacer este reto, y vamos, después de terminar el reto, quiero que comentes aquí, o si, después de hacer esto, sea que hayan pasado un día, dos días, o tres días, después de ver el video, tú regresas acá, y comentas algo bueno que te pasó, estaba en esta situación, ¿por qué? porque así como tú, hay otras personas, que a lo mejor están leyendo los comentarios, y están diciendo, pues mira, a esta persona le pasó esto, voy a intentar, y eso ayuda, a que eso se haga una cadena, a ti te pasó algo bueno, luego a otra persona, le va a pasar algo bueno, y compartes el video, para que otra persona, pueda también, tener la misma experiencia que tú, o vamos a hacerlo juntos, invita a tus amigos, hagamos esto juntos, qué pasa, y veamos qué pasa, en la vida de nuestros amigos, alrededor, estoy segura, que vamos a poder transformar, vidas, la tuya, la mía, y la de más personas, así que, quiero que te una de este reto, quiero que escribas, sabes que Sofí, me uno a este reto, le des like, le pongas compartir, luego regresas a poner tus experiencias, porque ya ves que hay gente que dice, empiezo hoy, ya vuelvo, y nunca vuelve, yo no sé, queda ahí como en el comentario, pero ¿qué pasó? vuelve, ponte recordatorios, vamos a hacer este reto, a ver qué pasa en nuestra vida, qué transforma en nuestra vida, recuerda que para transformar tu vida, en un minuto te cambias la vida para bien, en un minuto te cambias la vida para bien, en un minuto conoces a una persona, en un minuto te encuentras un trabajo, en un minuto te aprueban el sueldo, en un minuto empiezas un negocio, en un minuto te quedas embarazada, en un minuto das a luz, es decir, la vida te puede cambiar en un minuto, para bien, y tenemos toda una vida por delante, así que agradece por el hecho de que estás aquí, y que tienes esta posibilidad, y nunca digas que has fracasado, o que no se cumplió, o que no se dio, porque estás vida, y mientras tú tengas vida, todo, absolutamente todo, sigue siendo posible, y si el día de mañana tú falleces, vas a tener otra vida, no quiero que esperemos hasta ese momento, pero sí o sí, se va a dar, o sea, es que sí o sí se va a dar, no hay, no existe fallar, así que sí, espero que te haya gustado este video, te voy a dejar aquí, tengo una lista de reproducción, estoy un poquito organizando mis listas de reproducción, pero ahorita te quiero dejar una lista de reproducción, sobre el amor, sobre la pareja en específica, sobre el amor, y te voy a dejar aquí la lista de reproducción, para que lo puedas ir a ver, y puedas hacer las técnicas de meditación, en el caso que tú quieras ir a ver, sobre temas de amor, sobre pareja, sobre atraer el mensaje de alguien, sobre el ser amado, o para subirte la vibración en el amor, también es posible, así que te voy a dejar aquí la lista de reproducción, si tú quieres atraer el mensaje de alguien, recuerda que a veces no solamente es del amor, puede ser para un jefe, para una venta, recibir un mensaje, un correo, una llamada, de alguien que tú quieras, así que te voy a dejar aquí, una lista de reproducción, que lo creé para ti, y puedes mirarlo, y también tengo otro tipo de videos, que a mí me gustaría que los puedas ir viendo, por ejemplo, sobre los pensamientos negativos, sobre técnicas, para poder cambiar, hacer un salto cuántico, así que me gustaría que lo puedas ir a ver, y me ayudarías mucho, si podrías de aquí, ir a ver otro video, otro video mío, y también, para que tú puedas hacer, las técnicas, me ayudarías mucho, si te puedes dar un like, si me puedes dar un comentario, si puedes compartir, y si te puedes suscribir, y te gustan estos temas de espiritualidad, si puedes suscribirte al canal, también me ayudaría muchísimo, y si te gustaría seguirme más, por mis redes sociales, estoy en Chofi TV, oficial me parece, como en Instagram, y Chofi TV oficial en TikTok, estoy súper activa, estoy haciendo lives, y por aquí también estoy retomando los lives, así que mantente al pendiente, y nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias.